Hoy en el Ayuntamiento de Córdoba, desde la Delegación de Vivienda, hemos presentado los datos del número de lanzamientos por provincias que ofrece el Consejo General del Poder Judicial, que tiene ya los referidos al último trimestre de 2017. Y debemos constatar, una vez más, somos la provincia que lidera los resultados positivos en cuanto al descenso del número de lanzamientos. Esto es todavía mejor si tenemos en cuenta que por primera vez el Consejo General del Poder Judicial ha ofrecido los datos desglosados por partidos judiciales. Podemos reducir aún más el marco de análisis, con lo cual Córdoba sale todavía mejor parada, superando más de un 30% el descenso en lanzamientos hipotecarios con respecto a los datos ofrecidos respecto a 2016. Y esto no es una casualidad en Córdoba. Esto viene directamente de las políticas que se han puesto en marcha por parte de este Gobierno municipal. Analizando toda la estadística que nos ofrece el Consejo General del Poder Judicial desde el año 2013, vemos cómo Córdoba, que estaba en el furgón de cola con una tendencia alcista en el número de desahucios, baja espectacularmente a partir del ejercicio 2015-2016 y mucho más en lo que se refiere al 2016-2017. Y achacamos esto a la adecuada política de vivienda que se ha realizado en Córdoba. Los datos globales en materia de desahucios por alquiler y por juicios hipotecarios, rondan un descenso del 30% en su globalidad, mucho más si nos acercamos a lo que es el Partido Judicial, llegando a cifras espectaculares que casi alcanzan el 50%. Por eso podemos decir que las políticas en materia de ayuda al alquiler, que las políticas en materia de ayuda a los afectados por juicios hipotecarios, la puesta en marcha de la oficina de la vivienda, la adecuada coordinación entre los servicios sociales y la delegación de viviendas, así como Vincorsa. Las políticas que viene ejerciendo Vincorsa desde la vivienda social han sido un éxito en Córdoba para poder liberar del dolor a miles de familias que han pasado por el trauma de ver cómo eran expulsadas de sus viviendas. Hemos frenado los desahucios, esto se debe a una política concreta y es la del Ayuntamiento de Córdoba.